Por segunda ocasión, del 13 al 16 de julio, se estará desarrollando en la provincia de Granma el séptimo Festival Internacional de Payasos. En conferencia de prensa que ofrecieran directivos del Consejo de Artes Escénicas y organizadores del festival, destacó que esta edición estará dedicada a René Reyes Blasquez, maestro de juventudes y a los 30 años del payaso Toto. Los artistas, motivados por el Día de los Niños, el aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y el aniversario 150 de la Fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo, regalarán al público jornadas de risas y entretenimiento. Va a ser una gran fiesta, una fiesta concebida para este verano con amor y donde siempre se pone un extra de ese amor que el público al que está destinado siempre precisa y merece de las artes escénicas. La presencia de Teatro Tuyo como anfitrión del festival es una posibilidad de disfrute para los niños y la familia granmense. Hemos concebido llegarle a un grupo de comunidades importantes de la ciudad de Bayamo y eso también va a ser importante para llegarle a esos públicos infantiles. Esta fiesta del clown tendrá como invitados figuras representativas como Corina Mestre, vicepresidenta de la UNEAC, Isabel Cristina López, teatróloga y crítica de teatro, y Judith Izaguirre, escritora. El evento se prestigia además con la presencia de la Escuela Nacional de Clown, la Escuela Profesional de Arte Vicentina de la Torre de Camagüey y los estudiantes de la Escuela Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño de Bayamo. Conferencias magistrales, eventos teóricos, presentaciones de libros, exposiciones, visitas a las comunidades y paneles de formación técnica del clown figuran entre las actividades que se desarrollarán en la cita. De forma online participarán invitados de países como México, Colombia, El Salvador y Ecuador. Juntos haciendo un camino, los teatristas patentizan el aporte del arte de la pantomima a la conformación de las técnicas del arte del payaso. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.